Pensemos, ¿qué Chile queremos en el 2030? ¿Cuál es la propuesta de diseñar un modelo de desarrollo sostenible nuevo para el país? O sea, repensar el país. Generalmente lo que hacemos en los planes estratégicos es tomar el anterior y lo actualizamos en función de cómo está la foto del día. Como dijimos, olvidémonos de esto, sino que pensemos, ¿qué Chile queremos en el 2030? En este caso, bueno, viéndose al 2030, pero con un punto intermedio que es el 2022 para este plan de trabajo. Soñar. Y eso implica un modelo de producción, de consumo y de relacionamiento diferente. Y eso en términos prácticos, ¿cómo se va logrando? ¿Se necesita ahí el trabajo coordinado con los ministerios? ¿Se establece compromisos que después en algún momento se van revisando si es que se están cumpliendo? Mira, justamente en Chile usamos un poquito como piloto para experimentar en esta metodología. Ahora que ha resultado exitosa, está pedida en otros países para ver cómo apoyamos tanto el gobierno como el sistema para que otros países también hagan este método estratégico. Lo primero es, Naciones Unidas presentó, hizo un diagnóstico muy detallado del país. Nuestra visión. Y sí, las 19 agencias del sistema nos encerramos a trabajar. Miren, señores y señores, así vemos nosotros a Chile. ¿Ok? Y nos sentamos. Nos sentamos a, primero a ver, ¿cuál es la visión conjunta? ¿Dónde vemos diferencia? Porque el gobierno es gobierno y tiene su rol. Nosotros tenemos un rol un poquito diferente. A veces empujar las agendas, ¿no? O las fronteras de estos temas. Claro. Y ahí, solo para agregar una duda.